Estas son chispitas del lenguaje de Enrique R. Soriano Valencia. Hola, el idioma es tan dinámico como la propia sociedad. Con el paso del tiempo va evolucionando y los usuarios del idioma vamos a ir incorporando nuevos vocablos, pero también los antiguos los vamos modificando o trastocando. Es el caso de la palabra murciégalo, que es la forma en que originalmente evolucionó y se estructuró de latín. Hoy día la modificamos a murciélago y es la forma recomendada. Sin embargo, no significa que la anterior sea incorrecta. Los académicos no son los dueños del idioma. Los hablantes somos quienes decidimos el rumbo de nuestro idioma. Gracias por escucharme. Nos vemos en la siguiente chispita del lenguaje.